Las violentas protestas que se registran en los últimos días en Turquía a raíz del avance del Estado Islámico en la ciudad siria de Kobani han causado la muerte a 31 personas y heridas a 350. Las protestas en la provincia suroccidental de Mardin de Turquía ya han provocado la muerte de 31 personas, informa World Bulletin. Más de mil personas han sido arrestados, según ha informado el ministro del Interior turco, Ekan Ala. Las protestas a nivel nacional se desencadenaron a raíz de los avances de los milicianos del Estado Islámico en la ciudad siria de Kobani, situada en la frontera con Turquía. Los manifestantes se muestran indignados por la supuesta inacción del gobierno turco para parar el avance del grupo yihadista en Kobani, que durante las últimas semanas ha sido escenario de violentas batallas entre grupos kurdos y milicianos de ley. El número de víctimas en las protestas ha subido a 26 2.10 en Diyarbakir, 6 en Mardin, 5 en Sigirt, y una en cada una de las provincias de Badman, Mus, Ban, Adana y Estambul. El ministro de Agricultura de Turquía, Medyeker, aseguró el jueves que 116 personas habían sido arrestadas y se habían presentado cargos contra otras 294 personas que violaron el toque de queda. Asimismo, las autoridades municipales de Estambul anunciaron que solo en la capital turca se habían detenido 66 personas, añadiendo que 52 ciudadanos, incluidos tres policías, resultaron heridos en los enfrentamientos.